Hola, muchas personas me han preguntado cómo yo sé cuáles teclas tengo que tocar en el piano. Parece que solo tenemos muchas teclas blancas y muchas teclas negras. Les voy a enseñar el nombre de las notas. En todos los teclas van a anotar que hay grupos de dos teclas negras y grupos de tres teclas negras. La nota blanca que está frente a las dos teclas negras se llama Zú. Las demás teclas serían Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si y de nuevo es Do. Ahora veamos cómo se toca esta canción. Muchas gracias y le prometí a un amigo decirle Merci. ¡Gracias!